Tal parece que las críticas a la familia de Lucero apenas comienzan, pues luego de que los internautas se burlaron cruelmente de su hija Lucerito, ahora la mira está sobre su esposo. En semanas anteriores atacaron a la pequeña hija que tuvo con Mijares por su aspecto físico, mientras halagaron a su hermanito José Manuel por su apostura. La hija de Lucero dio mucho de qué hablar, e incluso se desató una batalla de comentarios en redes, donde mientras algunos se burlaron con memes, otros la defendieron diciendo que solo es una niña y no tiene la culpa de nada. Tras la lección moral que recibieron los internautas, las burlas se dirigieron al novio de Lucero, el empresario Michel Curie, con quien está desde 2012. Todo comenzó cuando Curie publicó en su cuenta de Instagram algunas tiernas fotos con la cantante. A pesar de que la pareja posó abrazada y con sonrisas de oreja a oreja, los cibernautas criticaron que supuestamente Curie luce muy viejo para Lucero, y en los comentarios hasta la invitaron a buscarse a otro, Lucero, buscarte un abuelo o no. ¡Ay de tu edad y buenos hombres! ¡Qué hombre más feo para Lucero! ¡Qué pena que le gusten los viejos! Sin embargo, no todos los ataques fueron para Michel Curie, pues algunos seguidores del empresario aseguraron que Lucero es suertuda por ser su pareja. Si es suertuda ella, tú eres el guapo lanzando besos y el de la plata sonrisa boca abierta suertudota la Lucero. Con información de Mundo Hispánico y la neta noticias ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments